El IBEX 35 cede este martes un 0,8% aunque mantiene el nivel de los 11.600 puntos al terminar en los 11.617 enteros. Una jornada marcada por el adelanto de los aranceles que aplicará Donald Trump a China, Canadá y México cuando tome posesión como presidente de los Estados Unidos en enero. Precisamente ArcelorMittal y BBVA con presencia en México han sido los valores más bajistas de la sesión al ceder un 3,81 y un 3,31% respectivamente. Entre las mayores caídas también encontramos a gran parte de la banca con Sabadell y Unicaja Banco a la cabeza seguidos de Solaria. En la parte verde de la tabla en cambio tan solo tres valores han terminado en positivo, ACS Ferrovial y Redella. En Europa cierre negativo para las principales plazas del viejo continente con la guerra arancelaria como telón de fondo y en una sesión sin grandes referencias macroeconómicas. En Estados Unidos Wall Street ha arrancado en tono mixto con caídas para el Dow Jones de industriales. Las miradas están puestas ya en los datos de inflación que se conocerán mañana en concreto. El índice de precios de gasto de consumo en personal, una de las referencias favoritas por la Reserva Federal estadounidense. En el mercado de materias primas el precio del barril de Brent de referencia en Europa sube después de las caídas de ayer hasta el entorno de los 73,50 dólares muy pendiente de la situación en Oriente Medio. Y en el mercado de deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 2,93%.